Un saludo a nuestro auditorio. Yo soy José Luis Camacho Acevedo y este es mi comentario semanal. La guerra de las cifras en relación al número de contagios y víctimas del coronavirus ha sido sin duda una de las noticias de la semana. El polémico gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue quien puso el cascabel al gato con su declaración en el sentido de que la entidad que gobierna las cifras de víctimas y contagios del COVID-19 son diferentes a las que proporciona el doctor Hugo López-Gatell. También Jaime Bonilla refutó la afirmación del director del IMSS, Zoé Robledo, y rechazó que los hospitales de esa institución en Baja California, los médicos y enfermeras tengan todos los insumos para atender a los contagiados. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, igualmente negó que en su entidad las autoridades sanitarias de la federación hubieran cumplido con todos los ofrecimientos para combatir al COVID-19. Silvano Aureoles aprovechó el viaje para emitir una propuesta en relación con una más equitativa ley fiscal entre la federación y las entidades federativas. Con ello, Silvano se vio más prudente e informado que Enrique Alfaro, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano y mandatario jalisciense, quien de plano llamó a una separación del pacto fiscal. La actual regulación fiscal otorga el 20% de la recaudación a los estados. Y el michoacano propuso un porcentaje más justo, algo que pudiera hacer el 33% contra un 67% que quedara en poder de la federación. Los mandatarios panistas con el queretano Francisco Domínguez a la cabeza exigieron más responsabilidad a la federación en sus acciones para combatir el COVID-19. De la misma manera, Domínguez se refirió a la creación de una más justa distribución de los ingresos fiscales. Una salida del pacto fiscal, tal y como lo propone Alfaro, traería como consecuencia para los jaliscienses el pagar una doble tributación en asignaturas como el IVA y otras más. Eso es algo que ningún causante desearía, desde luego. Pues la guerra de cifras ya se ha convertido en paralelo en una muy anticipada disputa por la candidatura presidencial del 2024. Bonilla cree que López-Gatell puede ser el candidato de Morena y entonces él, es decir, el gobernador de Baja California, que también tiene ganas de sentarse en la silla del águila, competiría en esa elección bajo las siglas del partido del Vester Gordillo, redes sociales progresistas. Para los días tan difíciles que se vienen en materia de salud, la exhortación a los actores políticos es que se limiten a orientar a la sociedad con respecto a las medidas para controlar la pandemia y pospongan su grilla electorera para otros tiempos. Nosotros les decimos a nuestro auditorio que por ahora la recomendable orientación y la sugerencia es que nos quedemos en nuestra casa. Muchas gracias.